Y por la falta del servicio de agua potable se suspendió la jornada escolar en las instituciones educativas del municipio de Araucá. Son más de 15.000 los estudiantes que no han podido retornar a las clases. Por la falta del servicio de agua potable, la secretaria de Educación Departamental suspendió las clases en el casco urbano de la capital araucana. En este momento, hoy 2 de abril, en las instituciones educativas solamente está la presencia de los docentes. Los niños no irán a clase, pues es la emergencia que en este momento vive el departamento de Araucá. Más de 15.000 estudiantes se quedaron sin clases en el día de hoy. Más de 15.000 niños aproximadamente en este momento en la zona urbana están sin clase. La secretaria de Educación espera la reunión del Comité de Gestión del Riesgo para ver si las clases se reactivan el día de mañana. En este momento hay una reunión del Comité de Riesgos y más adelante se enunciarán algunas medidas que se van a tomar si hoy, en el transcurso del día, no se restablece el servicio de agua potable. Las instituciones educativas no están preparadas para estas emergencias que se presentan cuando no hay servicio de agua. Realmente las instituciones educativas no están preparadas para estas emergencias. Es más como para evitar accidentes y para que los niños gocen de un buen ambiente escolar con respecto a los baños, al agua que tienen que consumir, al agua que tienen que utilizar en las diferentes instituciones educativas. Se espera que el próximo martes se puedan restablecer nuevamente las clases en todos los colegios del municipio de Arauca.